¿Qué son las superficies equipotenciales? Muy bien, este es el tema a tratar en este nuevo episodio de tu asignatura electromagnetismo. Por aquí tu canal favorito en ingeniería, donde más si no es en Ingenieros en Serie para todos ustedes el canal que resuelve. Sí, ¿qué esperas por favor para suscribirte ya? Y no te olvides de activar la campanita para que no te pierdas ningún episodio. Muy bien, antes de empezar a explicar qué son las superficies equipotenciales, pues es muy importante aclarar la importancia de este canal en cuanto a la definición es suprema, ¿de acuerdo? Siempre hacemos énfasis en todas las definiciones. Mira, superficies equipotenciales, ¿no? Es un término que muchos, digamos, obvian o pocos tienen, digamos, esa percepción de qué es lo que realmente significa, ¿de acuerdo? Ahora, todas las definiciones del campo eléctrico, carga eléctrica, tensión eléctrica y todo lo que hemos sido, digamos, alimentando esta hermosa asignatura, pues le va a servir muchísimo. Sobre todo la definición. La definición es brutal para poder entender cualquier asignatura, la que sea, no solamente relacionada a la electricidad, el electromagnetismo, sino la que sea. Muy bien. Es importante que aprendas a diferenciarlo, ¿sí? Por eso, cuando uno se plantea un problema ya de la vida real, de la vida misma, uno se basa, basa las soluciones en cuanto a definición, ¿de acuerdo? Por eso es importante la definición. No basas soluciones por los ejercicios que tú has resuelto para pasar la asignatura, no. Una cosa es pasar la asignatura y otra cosa es utilizar las definiciones que te puedan servir en la vida real. Así que, por eso, siempre recomiendo, recomiendo hacer un gran hincapié en las definiciones y el manejo de conceptos. Muy bien. Entonces, queda claro que ya hemos explicado, por ejemplo, que el potencial de una carga eléctrica puntual, vamos a poner una carga Q, ¿de acuerdo? Aquí también vamos a tener una carga Q, vamos a ponerla un poco más arriba, para que sea mucho mejor, esta carga Q, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una carga Q y aquí una carga Q, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que a estas alturas queda claro que el potencial a una distancia R en un punto, por ejemplo, P, tiene esta forma, ¿no? El potencial eléctrico en el punto P es la constante, ¿no? Es 9 por 10 a la 9, que ya la hemos visto, por la carga dividida entre dicha distancia. ¿De acuerdo? Muy bien. Perfecto. Eso es lo que significa. Entonces, mira, ya hemos visto lo que es la ley de Coulomb y demás, el campo eléctrico, la fórmula y demás, ¿no? La gran diferencia, ¿de acuerdo? Perfecto. Ahora, date cuenta, date cuenta, por ejemplo, si tú quieres entender esta definición, pues, vamos a la definición un poco de lo que es el potencial, ¿no? Ya te había comentado que, por ejemplo, si tienes un campo eléctrico ejecutado o que pertenece a esta carga eléctrica, pues, crea líneas del campo. Esta línea del campo, línea del campo eléctrico, pues, lo que van a hacer es trasladar una carga de prueba. Vamos a denominar una carga de prueba. ¿De acuerdo? Carga de prueba Q2. Vamos a poner una carga de prueba positiva Q2. Muy bien. Entonces, va de mayor a menor potencial. ¿De acuerdo? Ya te expliqué por qué. En capítulos anteriores, entonces, se puede decir que aquí existe un trabajo gracias a la energía del campo eléctrico. Entonces, básicamente, hay una diferencia de potencial, hay un trabajo de AB, ¿no? Dividido por la carga, ¿no? Muy bien. Entonces, esta es la definición de potencial, ¿no? Perfecto. Entonces, quiere decir que si yo tomo otro punto del mismo radio, voy a tener el mismo potencial. Y aquí, el mismo potencial, el mismo potencial. Porque si la carga es la misma, pues, la constante es la misma, evidentemente. Y el radio es el mismo. Entonces, se puede decir que si tenemos una misma carga, el potencial depende de quién? De la distancia. Muy bien. Depende de la distancia. Eso es básico. Es elemental. Ojo, no confundan con la fórmula del campo eléctrico. El campo eléctrico es entre la distancia al cuadrado. ¿Sí? No se olviden. Muy bien. Entonces, está claro que depende de la distancia. Muy bien. Q, R, S. Entonces, se puede decir que el potencial en P tiene que ser igual al potencial en Q, igual al potencial en R, igual al potencial en S. Sigue muy simple. No estoy haciendo cosas del otro mundo. ¿Vale? Si te sientes perdido, pues, pues, es evidente que te has perdido los otros capítulos de esta asignatura. Así que, no pasa nada. Vas a revisar todos los capítulos anteriores y vas a estar en la misma frecuencia, en la misma sintonía de lo que estamos explicando aquí. Entonces, se puede decir que como estos potenciales son iguales, toda esta superficie que tenemos aquí es equipotencial. ¿De acuerdo? Es una superficie equipotencial. Muy bien. ¿Y para qué sirve? Pues, muy importante porque en muchos laboratorios se diseñan superficies de tal manera que tengan una misma referencia de potencial para determinados experimentos, por ejemplo. Y lo mismo pasa en aplicaciones de la ingeniería. Es muy importante mantener una superficie de un potencial, digamos, equilibrado para determinada aplicación. Entonces, sé que la definición por sí no es tan compleja. Es simplemente puntos donde se tiene una superficie. Mejor dicho, son puntos de la superficie donde el potencial es el mismo. Esa es la definición de superficies equipotenciales, ¿no? Puntos de determinada superficie, ¿de acuerdo? Donde el potencial es el mismo. Esto, evidentemente, también tú lo puedes trasladar a las tres dimensiones, ¿no? Esto puede ser, los puntos pueden ser parte de una esfera, ¿de acuerdo? Pero en la superficie. Y si se mantiene en el radio, el potencial va a ser el mismo. Entonces, esto es muy importante. ¿De acuerdo? Entonces, lo que no tienes que equivocarte o confundir es que el potencial y el campo eléctrico son totalmente distintos. ¿De acuerdo? El campo eléctrico, básicamente, y ya lo he explicado, es una magnitud física vectorial. Vector. Vector. Tiene módulo, dirección y sentido. Es importante. ¿De acuerdo? Acuérdate que mencioné la definición del campo eléctrico, en la cual dije que el campo eléctrico es una propiedad del espacio, ¿no? El espacio que nos rodea, pues tiene una temperatura, tiene una gradiente de, está cubierta de un aire, ¿no? Una característica, si tiene partículas o no. También ese, digamos, el calor que puede tener un flujo de aire dentro de un espacio. El campo magnético también es una de las propiedades de ese espacio, el campo eléctrico. Entonces, pero a diferencia de la temperatura o de la tensión eléctrica, pues, el campo eléctrico es vectorial. ¿De acuerdo? Pero el potencial eléctrico es escalar. ¿Es un escalar? Pues, solamente interesa la magnitud. En los voltios no tienen, no tienen una dirección y sentido. ¿De acuerdo? No podemos hablar de esto, por ejemplo, ¿no? O sea, el potencial no puede decir que potencial en el punto P tiene determinada dirección y sentido. No. No. No se puede decir eso. En cambio de un campo eléctrico, sí. Entonces, el campo eléctrico es un vector y el potencial es un escalar. ¿De acuerdo? Es un campo escalar y este es un campo vectorial. La diferencia básica es que el campo eléctrico necesita una dirección, orientación, sentido. Eso. Ambos tienen magnitud, sí. Pero el campo eléctrico adicionalmente requiere un sentido. Por ejemplo, un ejemplo práctico es, obviamente, el suministro de corriente alterna que nos llega a nuestra casa. Es 230, por ejemplo, en el caso de España, 230 voltios alternos. Tenemos una magnitud que, evidentemente, es escalar. Pero el campo eléctrico es alterno. Cambia su dirección según sea la frecuencia de la red. Entonces, eso implica. Ahí hay mucha información escondida en un simple tomacorrientes. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se relaciona el campo eléctrico y el potencial? Pues, mira, ya habíamos visto, mira, aquí tenemos una misma carga, pero ya, mira, con varias superficies equipotenciales. Estas líneas punteadas en negro tienen el mismo potencial. Está en el mismo radio. Evidentemente, he representado con radio constante estas circunferencias. O esferas, si dibujamos en tres dimensiones, o no puedo representar muy bien las tres dimensiones porque estoy aquí en un plano. Entonces, ¿qué relación guardo? Pero mira que aquí te voy a dibujar algo muy simple. Evidentemente, una carga positiva crea líneas salientes del campo. Líneas salientes del campo. Y así, ¿no? Y así son las famosas líneas del campo eléctrico. ¿Lista? Entonces, esto es la propagación del campo escalar. Por así decirlo, ¿no? Esto, digamos, no tanto propagación, sino, digamos, esto es como un rango de esta superficie equipotencial, ¿no? En el cual todos estos puntos tienen un determinado potencial. Voy a poner, por ejemplo, 10 voltios, ¿no? 10 voltios, todos estos tienen 10 voltios, pero da la casualidad que en esta, superficie equipotencial, pues, siempre el campo es perpendicular. Mira, salga de donde salga. Este campo que sale de aquí, campo 2, es perpendicular a la otra superficie equipotencial. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y así, y así sucesivamente. Puede decir, hasta aquí, campo perpendicular. Entonces, se puede decir también que el campo eléctrico que origina la fuente, las líneas de fuerza de ese campo eléctrico que origina la fuente es siempre perpendicular a una superficie equipotencial. Mira, ¿de acuerdo? Mira, ¿de acuerdo? Otro dato más. Entonces, esa es una superficie equipotencial. Como verás, y si ya te has estudiado bien los capítulos que te he ido divulgando, que te he ido enseñando, pues, esta definición es bastante simple, ¿no? Pero, en lo próximo, te vas a dar cuenta que esta seguidilla de vídeos que están relacionadas va a tener una gran importancia, ¿de acuerdo? Luego, te voy a explicar por qué en una superficie de un material conductor se tiene un potencial constante. Y luego, vamos a ver la relación de potencial entre dos cuerpos conductores para, finalmente, vamos a demostrar indirectamente por qué todo cuerpo con un potencial se descarga en tierra. ¿Por qué, no? Parece obvio, pero tiene un porqué. Así que, espérate y espero que te haya gustado este vídeo. Ya sabes, cualquier duda, consulta, sugerencia, queja, reclamo, pues, cualquier pregunta o cualquier equivocación que haya cometido en la pizarra es bienvenida, ¿de acuerdo? Entonces, ya sabes, por favor, no te olvides de compartir este contenido que te va a ayudar muchísimo en tu asignatura, en tu conocimiento y demás. Así que, conmigo será, hasta una próxima oportunidad.